España es conocida por su desierto de tabernas. Sin embargo, con el 31,5% de su territorio desertificado, ha vivido una de las crisis medioambientales más desagradables de todos los tiempos. Pero no hace mucho, la mayoría de las zonas desérticas están volviendo a reverdecer. Las tierras que antes no eran actas para la agricultura son cada vez más ricas en nutriente, lo que está dejando sorprendidos incluso a los científicos. Una pregunta es, ¿cómo se ha producido este cambio? Bueno, nosotros te lo explicamos. Bienvenidos a un nuevo video, donde te hablaremos de este nuevo descubrimiento que emergió de las tierras españolas. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Es posible que sepas que Europa tiene algunos puntos desérticos repartidos por diferentes lugares del continente, pero ¿sabes que su único desierto continental se encuentra en uno de los países más productivos desde el punto de vista agrícola del mundo? Si no lo sabes, este país no es otro más que España, la madre patria. Y el desierto en cuestión se conoce como desierto de tabernas, o simplemente desierto de Almería, de acuerdo a su localización. En consecuencia, el desierto de tabernas es el único desierto del país. Aparte del desierto, el resto del país está plagado de actividades agrícolas. De hecho, la mitad de toda la tierra de España se destina a actividades agrícolas, o con fines para la ganadería. De esta mitad, el 33% son tierras de cultivo, y el 16% praderas o pastos. Esta agricultura a gran escala ha sido beneficiosa para la economía española en los últimos años. Como es de suponerse, uno de los sectores económicos más prioritarios de España es el sector agrícola. Es un sector estratégico de gran importancia social, territorial, medioambiental y económica. En consecuencia, la política agraria española ha establecido un objetivo específico y prioritario en relación con la agricultura, que incluye la ganadería y la pesca, para reforzar e incrementar la seguridad, calidad, comerciabilidad y sostenibilidad de los productos. La producción agraria española es conocida por su diversidad y alta calidad debido a sus excepcionales condiciones climáticas, tierras fértiles, sofisticados sistemas de protección fitosanitaria y zoosanitaria, y alto desarrollo tecnológico de cultivos y explotaciones ganaderas. En consecuencia, la producción agraria del país alcanzó para el año 2015 un rendimiento de 45 mil millones de euros, lo que supone un incremento del 3 o 4% con respecto al año 2014. Este rendimiento positivo se tradujo en el empleo de unos 818 mil 740 trabajadores, lo que ayudó a la golpeada situación con la tasa de desempleo del país. De nuevo, una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, demostró que la industria española de la alimentación, furiosa, es el primer sector industrial del país. En la actualidad, España es el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva y aceitunas de mesa, produciendo el 44% de todo el aceite de oliva y el 24% de las aceitunas de mesa. Pero en medio de la industrialización agrícola de España, algo está ocurriendo en su desierto. ¿Adivinas qué? El desierto de Tabernas se está expandiendo cada vez más. El desierto de Tabernas ha sido especial desde el principio. Aparte de ser el único desierto continental de toda Europa, también es el desierto que ha logrado mantener un perfil bajo y discreto, a diferencia de otros desiertos famosos. El de Tabernas se encuentra en la región española de Andalucía. Comienza a unos 30 kilómetros al norte de Almería y se extiende hasta unos 280 kilómetros cuadrados, que son equivalentes a 28.000 de tierra. Al ser un lugar desértico, esta región experimenta unas 30.000 horas de sol al año. Y como es de esperar, la temperatura es bastante más cálida en verano, oscilando entre los 35 y 40 grados centígrados y los 95 y 100 grados centígrados. Sorprendentemente, en el desierto sigue lloviendo una cantidad considerable, un caso bastante particular según el cambio climático. Eso sí, que es lluvia de la buena para un desierto. Pero a pesar de esto, podría estar bien pensar que esta calidad de lluvia se distribuye uniformemente a lo largo del tiempo. Pero no es así. De hecho, apenas llueve en la región. Pero cuando lo hace, se produce un fuerte aguacero que provoca nada menos que erosión e inundaciones repentinas. Con el tiempo, esta frecuencia ha dejado en la región marcas y areniscas diseñadas por la naturaleza. Esto a su vez, ha hecho que la región adquiera un estilo paisajístico llamado Badlands, que también son conocidos como malas tierras o tierras yermas, un tipo de paisaje de características áridas y litología rica en lutitas, extensamente erosionado por el agua y el viento, debido a la falta de vegetación. Los Badlands además son bellos escenarios de la naturaleza, aunque consisten en terrenos áridos desintegrados rutinariamente por la lluvia y el viento durante mucho tiempo. Hasta ahora, los Badlands de España han sido de gran ayuda para los cineastas, que suelen utilizarlos como telón de fondo para sus películas y producciones cinematográficas. Así, se han rodado aproximadamente unas 500 películas en este majestuoso lugar. Una de las más famosas de estas películas es El Bárbaro, de Arnold Schwarzenegger. Ahora bien, puede que te parezca bien que una parte del país sea un buen desierto para películas y los turistas, pero ¿qué pasa cuando este desierto se extiende a otras partes fértiles del país? Mientras lo piensas, ya está ocurriendo. España se está desertificando. ¿Te da miedo? ¿Y sabes que en Europa España es el primer país más vulnerable a la desertificación? No lo dijimos nosotros, lo han dicho los profesionales y científicos de todo el mundo, quienes no han parado de estudiar este caso y vaticinar una fecha tope en la que el país se pueda convertir en un gran desierto europeo. Según el Programa de Acción Nacional de Naciones Unidas, NAP, creado para luchar contra la desertificación, el 74% del país está en riesgo de desertificación. En comparación, el 18% del país tiene posibilidades de convertirse en desierto permanente. Murcia, Valencia y las Islas Canarias se dice que son los más amenazados en la desertificación de alrededor del 90% de sus regiones actuales, lo que puede llegar a afectar fuertemente a la población de estos lugares en los próximos años. Pero, ¿por qué ocurre esto? La desertificación de la zona no carece de causa. De hecho, un estudio del fenómeno demuestra que la situación tiene mucho que ver con actividades humanas, con la sobreexplotación agrícola y el riego excesivo. Estas actividades han provocado el deterioro del suelo, dejando los acuíferos agotados. En consecuencia, todo está ocurriendo a la vez y la sequedad de la tierra está cada vez más cerca. Como se ha mencionado, España es un espacio agrícola donde la agricultura sostiene la economía actual de la nación, pero a pesar de esta delicada situación, el suelo se está agotando. Como consecuencia, tres cuartas partes del paisaje son ya áridas y semiáridas. Las cosas no han vuelto a ser iguales desde la expropiación de tierras a la iglesia católica en los siglos XIX y XVIII. Desde entonces, los nuevos propietarios han adoptado la práctica de técnicas agrícolas y mineras destructivas, muy perjudiciales para el estado del suelo y los recursos hídricos del terreno. Sin duda, el estado económico del país era robusto gracias a sus productos agrícolas. Sin embargo, el ecosistema se resintió y tanto la agricultura como la ganadería comienzan a verse afectadas. En consecuencia, los ecologistas del país no encontraron favorable la situación imperante, ya que estaba haciendo mella en las capas freáticas del país. Debido a la agricultura industrial, a gran escala, se está consumiendo mucha agua. Y de hecho, el uso de agua para los procesos agrícolas era unas siete veces la cantidad de agua consumida en todos los hogares de España. Así, las tierras ya no dan lo mejor de sí, pues lo que antes eran tierras muy fértiles, ahora eran incapaces de producir cultivos suficientes para mantener a humanos y animales. En los últimos meses, las estadísticas han demostrado que otro 1% del paisaje del país se está deteriorando debido a los métodos poco razonables de agricultura que exploran los agricultores de la zona. Las zonas de Lozana y de Umbría condicionan también la distribución. Pueden distinguirse dos hábitats principales, montes y ramblas. La abundancia de abejas y otros insectos que liban sus néctares conforman la dieta principal de las aves de la zona, como el abejarruco, que construyen sus nidos en profundas cavidades horadadas en los taludes de las ramblas, para así protegerlos de depredadores como las culebras herradura. El búho real caza conejos y pequeños roedores. También hay zorros que cazan al atardecer y por la noche. En los taludes que rodean las ramblas nidifican gran cantidad de aves como la paloma zurita, la carraca, el cernícalo burgar, el mochuelo común, la garajilla, el avión roquero, el vencejo real, la cobalda rubia, el gorrión chillón o el camachuelo trompero, que normalmente habita en los oasis saharitarios. Los bosquecillos de tajares y la vegetación de los márgenes del cauce son el lugar elegido por diversas especies de pájaros, como currucas, giljeros, verdecillos y oropendolas, e incluso aves acuáticas como andarríos, shortilejos y garzas. También hay aves esteparias como cogujadas, terreras, alcabanes, sizones y ortegas. La diversidad de mamíferos es menor, aunque abundan los zorros, conejos, liebres, lirones y erizos morunos y comunes. En las ramblas del desierto, el efecto del borde se muestra en todo esplendor. Amfibios, como ranas común o zapa corredor, rectiles, como lagartijas, colirroja, lagarto o celado, culebra de escalera y conejo. Son abundantes, encontrando en ella un hábitat adecuado. También vive en el desierto una de las últimas poblaciones importantes de la tortuga mora. ¿Y qué pasa con la flora? El eusomodedrón bordejón, arbustillo leñoso, perenne, es un endemismo del desierto de tabernas. Único representante de este género, es una de las reliquias del jurásico, de la tribu de las basiceas, catalogada en peligro de extinción por la Junta de Andalucía. Algunas formas vegetales suelen desarrollar hojas duras y muy pequeñas para producir la evotranspiración. Algunas plantas efímeras carecen de los mecanismos suficientes para sobrellevar los largos periodos de sequía. Sin embargo, disponen de un metabolismo muy acelerado y de periodos vegetativos muy cortos. Así sus semillas germinan y crecen con suma rapidez, completando su desarrollo en breve tiempo. Suficiente como para florecer y generar nuevas semillas a la espera de otro periodo húmedo, como el caso de las rampijuelas, metagallos y gamonita. Otras especies afrontan el rigor del medio mediante la seculencia o capacidad de almacenar agua en su interior, como la chumbera. Otro procedimiento consiste en desarrollar amplios sistemas radioculares para captar agua de carácter superficial, lo que produce distanciamiento entre las plantas o bien horizontales, aprovechando la existencia de aguas subterráneas y dotándose de órganos ajenos a la radiación solar, como bulbos, tubérculos o rizomas. La formación de espinas es uno de los sistemas defensivos que presenta gran número de matorrales y arbustos. También existen plantas parásitas que aprovechan los fluidos de las raíces de otros matorrales o arbustos, como el jopillo de lobo. Entre las especies más frecuentes destacan la escobilla, el esparto y diferentes aromáticas, como la artemisa o el tomillo, que contribuyen a fijar el suelo. En los bordes de las ramblas y aprovechando las corrientes subterráneas, se asientan diferentes especies como taray, la ratama, la delfa, la higuera y diferentes matorrales como la clavelina, la siempreviva morada o la jarrilla blanca almeriense. En demismo provincial, muy extendido en la zona litoral, han aparecido nuevas plantas de gran interés científico, como la siempreviva rosa, en peligro de extinción por el valor ornamental de sus influencias, y la escasa moricandia foetida, que florece en las primaveras lluviosas sobre los talúes morgosos. Las numerosas ramblas que encajan sobre estos paisajes tuléricos y abrazadores constituyen el único elemento ecológicamente diferenciado del desierto. Al socaire de los microclimas existentes en ellas, ya a favor de las corrientes subalveas, se ordenan bosquecillos de tajares y adelfas, en donde encuentra cobijo la bifauna nidificante, como el verdecillo, curruca o la tórtola. En este espacio también existen auténticos oasis en torno a floramientos de agua, casi siempre sálidos, y establecen densas formaciones de vegetación alofila. en los carrizos y tarajes disputan el substracto frente a las plantas barrilleras, salsoláceas y chenopodiseas, denominando uno u otros en función de los gradientes de humedad y salinidad del suelo. ¿Se convertirá España en un desierto de verdad? ¿Pero es la respuesta de España a la desertificación de sus tierras? Bueno, no deberíamos pensar que España va a sentarse y relajarse mientras se destruye la tierra. El país está haciendo un gran esfuerzo para revertir este fenómeno de desertificación. ¿Cómo lo están haciendo? Te estarás preguntando y te gustará saber que los culpables de la degradación de las tierras son también los superhéroes de la historia. En consecuencia, las organizaciones del sector se han implicado activamente en la restauración de las tierras. Una de estas empresas es Alfel, Al-An Eco Business Movement, que ha emprendido un programa de 20 años destinado a restaurar la biodiversidad de las zonas degradadas del país. El proyecto abarca una extensión de más de un millón de tierra que toca Almería, Granada y Murcia. Al-Bel-An fue fundada por el grupo de agricultores y empresarios comprometidos con el desarrollo de planes y estrategias de regeneración que ayuden a devolver al suelo su anterior estado de gloriosa fertilidad. La organización está financiada por filántropos e inversores extranjeros interesados en el campo. Aunque los resultados del esfuerzo invertido en este programa son aún invisibles, te sorprenderá saber que cada año se invierten en él alrededor de 1,3 millones de euros enfocados en cumplir con los objetivos trazados con el pasar del tiempo. El proyecto es largo y es posible que sus resultados no sean visibles hasta el año 2035. Hasta entonces debemos mantener la calma sabiendo que la restauración se está produciendo en segundo plano. Una vez más se ha predicho que los esfuerzos de Albel-Al no solo restaurarán la tierra sino que también podrían cambiar el clima de la zona. Esto se debe a que habrá más agua en el suelo y más evotranspiración de los árboles, lo que permitirá que el suelo esté más rico en nutrientes y minerales y no tan seco. Además, Albel-Al está plantando almendros ecológicos en un terreno tan grande como la ciudad de Madrid. En ningún otro lugar del mundo se está produciendo esta cantidad de almendros. El terreno es tan grande que se puede comparar con países como Lesotho o Guinea Ecuatorial. El trabajo no lo están haciendo unas pocas personas. La asociación Albel-Al está formada por unos 250 empresarios e investigadores, además de otras personas preocupadas por la ecología que están solucionando un problema que afecta a todos. En consecuencia, la asociación genera fondos de organizaciones como Tui Group o Leopoldo Bishman. Para sorpresa de todos, el proyecto de regeneración de Albel-Al cubre en la actualidad más de 8000 hasta 40 hectáreas de labranza con cultivos basados en árboles. A pesar de esto, esta organización aún plantea duplicar el tamaño de su área de actividades en plazo de dos años, pero no es la única organización encargada de detener la desertificación del suelo de España. Otra asociación que está restaurando activamente las tierras españolas es Camonland, una ONG de los Países Bajos que ha registrado un enorme éxito en la reversión de la desertificación de África y Australia debido a las numerosas solicitudes de propietarios preocupados decidieron invertir empezando por la meseta de Almería. Esta elección se ha justificado razonablemente porque Almería ha estado experimentando recientemente un grado devastador de erosión y despoblación dando paso a planes de tierra comunes para trabajar con otros. En su lugar facultarán a los propietarios de fincas locales para que participen en el esquema para revertir la desertificación de la tierra. Para este propósito todos deben estar encubierta nuevamente. La organización planea reduplicar la estrategia del muro verde empleada en el desierto del Sahara de África mediante la cual fue plantado extendiéndose a través de la contienda de África junto con la combinación de proyectos rurales para frenar la expansión del desierto. Ahora en España la organización ha plantado miles de árboles en una parte del país y se esperan poder abordar el problema de los múltiples frentes y la erosión para regenerar la agricultura, sostener la ganadería, conservar el agua y resolver el problema de la despoblación. Las tierras comunales también están planeando para el futuro ponerse manos a la obra pues también reconocen la necesidad de incentivar a los agricultores para garantizar que continúen en el esquema mucho después de ahora en lugar de abandonar el proyecto ya que no hay ganancias por lo tanto planean replicar sus gustos dentro del país invirtiendo en empresas locales interesadas en el desarrollo sostenible. Una de esas empresas es el Mendraesha. De nuevo los agricultores individuales se están uniendo a la lucha para restaurar el suelo español están haciendo todo lo posible incluso cambiando su patrón de cultivo para plantar leguminosidad y especies para restaurar el nitrógeno al suelo el petróleo fue algo que hicieron para ayudar a reforzar la economía del país pero todo trae su consecuencia por lo tanto no solo buscan la sustentabilidad sino también la regeneración del suelo nuevamente el arado se ha vuelto mínimo en esencia actualmente existe una amplia cooperación entre todos en la industria agrícola en España para combatir conjuntamente el problema de la desertificación sorprendentemente esto es una inspiración para otros países que intentan abordar el problema de la desertificación ¿por qué el desierto de tabernas no es un desierto? no encaja en ninguna de las dos grandes clases de desiertos los de origen climático y los que son consecuencias de la intervención humana aunque para determinar los primeros hay una familia de criterios amplia y poco precisa podemos afirmar con seguridad que tabernas está lejos de los umbrares que se manejan así considerando la precipitación en los verdaderos desiertos pueden pasar años sin que llueva uno de los casos más extremos que se conocen se registró en Cochones en el desierto de Atacama 49 años seguidos sin caer una gota como consecuencia de lo anterior la cubierta vegetal es muy escasa basta recordar la pinta que tienen los extensos arenales del Sahara o el desierto de Arabia la segunda clase de desiertos tiene que ver con la denominada desertificación debido a la confluencia de diversos factores que producen transformaciones del territorio de tal magnitud que el ecosistema pierde su capacidad de regeneración la salinización de los campos de cultivo en la época de los sumerios los graves episodios de erosión eólica acaecido en el medio oriente americano en la primera mitad del siglo pasado o la desecación del mar de aral son buenos exponentes de este tipo de desiertos el singular aspecto del paraje de tabernas responde a otros motivos hace unos miles de años una serie de movimientos tectónicos provocaron su elevación respecto al nivel del mar al reorganizarse la red hidrográfica en una época mucho más lluviosa se produjo una fuerte erosión remontante las margas y yesos recubiertos por una corteza mucho más dura formada por calizas posibilitaron la formación de las carcavas de no existir tal capa las laderas se hubiesen erosionado hasta alcanzar su perfil de equilibrio tabernas es una geoforma un paradigma de backland esto es de malas tierras esta escabrosa topografía siempre dificultó su exploración hoy el territorio está prácticamente en desuso y la cubierta vegetal del esparto se encuentra en una buena condición ahora hablemos de los tipos de suelo de España para poder entender la problemática estructura del suelo Dukoshev divide los suelos en sonales y azonales va a definir los sonales como aquellos cuyos rasgos dependen del clima y de la vegetación climax extendida como aquella vegetación que se encuentra en equilibrio con el medio natural y los azonales los que cuyos rasgos dependen del sustrato litológico serán suelos que no se encuentren muy evolucionados todos los suelos poseen capas la capa A es la más superficial la B intermedia y la C roca madre según las características tendrán subíndices A O aquellas capas que acumulen solo materia orgánica A1 cuando acumulen materia orgánica e inorgánica A2 muy lavada el horizonte B es la que le sigue en profundidad en este horizonte destacan dos subtipos de horizonte el B es un horizonte de acumulación que se va a formar en función de lo que se ha lavado el horizonte A y el otro B se denomina horizonte de alteración que viene formado por intercambio de iones y el C es la roca madre más o menos alterada suelos de tipo oceánico son suelos evolucionados ya que tienen un gran aporte de materia orgánica son frecuentemente ácidos y hay zonas en las que se encuentran muy lavados el primer tipo es la tierra parta se distribuye en toda la zona España húmeda y se va a corresponder con la presencia de suelos salicios va a ser muy común en la zona de Galicia la parte occidental de Asturias y también en las montañas cilicias de la España mediterránea cuando la orografía no posee pendientes estas sierras son muy óptimas para cultivos cuando sí las hay da lugar a superficie de pastos el perfil de estos suelos es el A B C otro suelo es el Ranker son los segundos de mayor extensión de este dominio al igual que ocurría con el anterior es propio de áreas cilicias y se suele situar en laderas y zonas de fuerte pendientes son proclives a la erosión al haber fuertes precipitaciones van a estar cubiertos de superficies forestales no siendo actos para cultivo y el último tipo de suelo son los pozoles que serán los más lavados de todos los suelos de su horizonte A su perfil es A2BC se va a localizar en sitios variados zonas de montaña costas siendo más proclive en los bosques de coníferas suelos de dominio mediterráneo son los más complejos bastante problemáticos por su diversidad y porque no suelen aparecer en los entornos naturales muy alterados por el hombre que han producido procesos de erosión destacan dos tipos los suelos rojos mediterráneos aparecen en zonas calizas y salicias una de sus características es que su horizonte B va a presentar un horizonte de acumulación de arcillas denominado argilubiación dando lugar a este tono rojizo su perfil es A B C son excelentes para el cultivo el segundo tipo de suelo es la tierra parada meridional es muy frecuente en amplias extensiones bizarrosas dentro de la España salicia dentro de ellas se sitúan en la dehesa y en muchos casos sostienen encinas pastizales y cereales el perfil será A B C suelos de zonas áridas ausencia de agua al ser tan mínimas los procesos químicos van a ser casi nulos el más importante es el suelo gris desértico no se aprovechan para el cultivo pero si se riegan son bastante fértiles su perfil es A C suelos azonales vertisoles existe polémica para clasificar a este tipo de suelo varios edafólogos lo clasifican como suelo zonal por su humedad pero otros basándose en el criterio de que no reúnen el porcentaje necesario de transformación de arcillas debido a la presencia de esta humedad estos suelos predominan en toda la España arcillosa la característica más importante es la presencia de arcillas expansivas cuanto mayor es la humedad más se expanden al hincharse se producen grietas que son vueltas a rellenar de nuevo por otros materiales estos suelos condicionan un tipo de suelo muy fértil rex uniformes son suelos muy jóvenes que se localizan en zonas calizas la característica más importante es que son suelos de alto contenido de humus pH elevado y presentan tonalidades oscuras se suelen localizar en zonas de terrazas fluviales y en las llanuras por donde discurren los ríos se da en las huertas valencianas y son fértiles sirven para olivo vid naranjo limonero suelos pardos calizos presentan una cierta evolución en su formación superior a los anteriores y van a presentar dos variedades primer tipo pobre en humos esta variedad va a ocupar llanuras y colinas de espacios situados en la cuenca de duero la mancha levante y son de cultivo leñoso vid y olivo hemos llegado al final del video de hoy gracias por mirar hasta el final pero que piensas de la desertificación del suelo español y los intentos de restauración cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios si el video te ha gustado dale like suscríbete y no te olvides darle la campanita para que no te pierdas próximos videos como este hasta la próxima saludo